El presidente Andrés Manuel López Obrador le contesta al presidente Javier Milei luego de que éste lo llamara ignorante. En un mensaje en redes sociales el mandatario mexicano escribió y cito, Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto, todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra. Cuando se trata, dijo, del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. López Obrador cerró su mensaje con una posdata enviándole un abrazo al presidente de Colombia Gustavo Petro, a quien Milei llamó asesino terrorista. En respuesta, el presidente de Colombia expulsó a diplomáticos argentinos del territorio colombiano. En México, la candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum, a quien también criticó Milei, le respondió diciendo que los países tienen dos proyectos distintos y que debe respetar la investidura presidencial. Por su parte, Mario Delgado, presidente de Morena, le dijo a Milei que mientras la economía mexicana se fortalece con el peso, la suya se devalúa. ¿Qué opinas de esta nueva disputa? Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima.